Hola amigos, soy César con César y Pamela.com y en este video te voy a explicar los primeros pasos para que maximices tus ganancias en el plan de compensación World Ventures como está en este 2019. Recuerda que estamos bajo una promoción donde la membresía cuesta 149 dólares. Estas son las primeras cosas que tienes que hacer para maximizar tus ganancias. Número uno, cada vez que inscribes a un miembro oro o platino vas a ganar 20 dólares por cada uno. Venta directa una sola vez y también calificas con la venta de dos en un periodo de calificación, en ese momento está vigente, hasta el 12 de abril para un viaje por solo 249 dólares, todo incluido. Vamos a ver qué es, se llama Mega Rockstar Trip. Algunos viajes son de 500 miembros, otros son de 1000 miembros. Los dos próximos, como puedes ver, es en Cancún y en Bali con las fechas ahí. Tienes que apartar tu lugar en cuando vendes dos membresías durante el periodo promocional. Si tú llegas a vender dos membresías más, aparte de que ya te estás ganando 80 dólares por la venta de cada una de ellas, ese viaje es gratis. Te recomiendo que apartes el lugar y después la empresa te reembolsa el precio de los 249. Son cuatro días, tres noches, todo incluido. Ok, vamos a hablar después qué ocurre en el binario cíclico que tenemos en World Ventures. Cuando tú ya tienes cuatro, como ya ves aquí, inscribes tres de un lado y se activa tu lado interno. Ese es el lado del equipo, se activa el lado interno. Ya tienes cuatro personales, ya no pagas tu mensualidad de viajes, que serían 57 dólares la oro o 100 dólares la platina o mensuales, pero la empresa te sigue depositando esa cantidad a tu nube de viajes que puedes utilizar para rebajar aún más los precios ya a descuento de los DreamTrips y para utilizar nuestra plataforma, el ecosistema que tenemos en DreamTrips.com. Siguiente paso. Imagínate que tú inscribes dos más. Cuando eso ocurre, imagínate que son seis, tres platinos de cada lado o seis oro de cada lado. Con la platina creces más rápido porque te cuenta por dos en binario. Aquí ganías un ciclo que son 100 dólares una vez. Voy a mencionar aquí que estos ciclos no tienen que ser linaje. Linaje son las personas que vinieron de ti. Que si el sistema checa, se sabe que toda esa organización vino a través de tu esfuerzo. O sea, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Ese es tu linaje. Y es lo que cuenta más para ingreso más grande a largo plazo. Pero el derrame son las personas que alguien pone abajo de ti. Por ejemplo, si tú inscribiste estos tres a tu derecha, las personas arriba de ti pueden poner miembros abajo de ti que te cuentan para este ciclo. Eso es importante saberlo. Entonces, aquí estarías con un ingreso de 220 dólares. Marcos. Este es un rango que se llama representante dos estrellas. Y este bono que se llama Rising Star, estrella ascendiente, durante las primeras ocho semanas te puedes ganar 200 dólares extra. Por lo que es muy importante que una persona nueva, si tú estás viendo eso por primera vez, o tienes un miembro nuevo que le expliques, que tiene que ponerse a trabajar lo antes posible para calificar para este bono. Bueno, 420 dólares. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa si esas personas que invitaste empiezan a invitar? Este invita a uno, este a otro, este a otro, y se duplica. Ya tienes 6 platino o tienes 12 oro en total. Lo primero que ocurre es que ya tienes otro ciclo de 100 dólares. Empiezas a ver ya qué resultado da la duplicación, con 520 dólares de ganancia. Pero otra cosa que ocurrió en ese momento, llegaste a representante tres estrellas, y tres estrellas es donde empieza el ingreso residual en el nuevo plan de compensación del 2019. ¿Qué quiere decir? Que cada ciclo se te paga 8 dólares por cada ciclo, por cada grupo de 3 y 3, o 6 y 6, dependiendo del nivel en el que estás. En este momento, hasta Senior Rep son 8 dólares por cada membresía, contando ciclos. Entonces, redondeándole, imagínate que aquí tienes, que fueron 32 dólares en ese mes, ya ganaste 550 dólares. Es poco en ese momento, pero es residual. El ingreso residual empieza rápidamente en World Ventures. ¿Qué sigue después de eso? Hay un bono que se llama Wheels. ¿Por qué Wheels? Que quiere decir llantas, neumáticos. Porque es el bono de auto. No tienes que comprarte el auto. Ojo, puedes quedarte con el cash. Y hay tres niveles de este bono. Es muy importante. Cuando tú y tu linaje, las personas que tú inscribes y los que ellos inscriben, venden membresías y pagan sus mensualidades, te cuenta, cuando inscribes a alguien 149 dólares, te cuenta 100 dólares para ese linaje. Y luego la mensualidad, que sean 57 con la oro o 5 con la platino. Cuando tú llegas a 1,600 dólares en volumen de linaje, empiezas a ganar 200 dólares al mes en ingreso residual. Cuando tu volumen es de 4,000 dólares de linaje, son 500 dólares. Y cuando llegas a 10,000 dólares de linaje, para arriba son 1,000 dólares. Muy importante, los primeros 60 días, el nivel 2 y el nivel 3 del bono estilo de vida o bono wheels, se te paga por doble. Así que puedes ganar hasta 2,000 dólares solamente en ese bono del nivel número 3. O sea que hasta 2,550 dólares puedes ganar dentro de tus primeros 50 días. Es importante ver que allí está el dinero rápido. Si alguien le urge ganar dinero rápido, la meta es que maximicen el bono estilo de vida y obviamente van a recibir los beneficios de lo demás que he descrito anteriormente. Pero el dinero más rápido viene del bono wheels o estilo de vida. Y el resto es una estrategia de la empresa para capturar mercado, para crecer rápidamente, para reclutar a muchas personas en mercados emergentes y echar el cimiento para los niveles que vienen. Bien, ojo, aquí es donde tienes que tener visión de emprendedor, visión de networker y darte cuenta que tú echas el cimiento para todos esos niveles. Calificado es cuando tienes 4 personas, 1 estrella 3 y 3, 2 estrellas 6 y 6, oro o platino, 3 estrellas 12 o 12 oro o 6 y 6 platino y el siguiente nivel a partir de eso es senior rep, que serían 30 y 30 oro o 15 y 15 platino. Como les comenté, el platino cuenta por doble en el binario. Y aquí están los niveles aproximados de ingreso residual mensual que ganas a partir de esos niveles. Los requerimientos de linaje no existen hasta senior rep. Puede ser todo derrame y tú estás ganando estos residuales. A partir de director, que serían 90 y 90 oro o 45 y 45 platino, ya hay requerimiento de linaje. Por ejemplo, de los 180, el ejemplo de 90 y 90, 140 deben ser linaje que vinieron de ti y los otros 40 pueden ser derrame. Con este ingreso mensual aproximado, director de marketing, marketing director, con esos números, 400 oro o 200 platino, o sea, 200 y 200 o 100 y 100 platino, aproximadamente este ingreso residual mensual. Director general de marketing, con esos números que ves aquí, para ese ingreso residual mensual, empiezas a recibir viajes gratis, un bono de auto que es, ya son siempre mil dólares mensuales. Después, director nacional de marketing, continúas con el mismo bono de auto, más viajes con este ingreso residual mensual aproximado, promedio, con esos números. Director internacional de marketing, nivel más alto, con ese ingreso promedio que ves aquí abajo. Más vuelos, el bono de auto se empieza a convertir a 1,500 dólares mensuales. Bono de casa empieza a 3,000 dólares al mes, con esos números. 3,000 oro en tres linajes diferentes, o 1,500 platino en tres linajes diferentes, o la combinación de los dos. Como te das cuenta, la combinación de tres es lo que necesitas desarrollar. Pero, como les comenté anteriormente, necesitas, para el bono estilo de vida, no se los mencioné, pero es importante decirlo, necesitas tener seis diferentes líneas para calificar al bono 3, cinco diferentes líneas para calificar al nivel 2 de este bono, y cuatro diferentes líneas para calificar al nivel 1. Espero que te haya ayudado esta introducción. Habla con la persona que te inscribió, y nos vemos muy pronto en alguno de estos viajes, en alguna de las plataformas, y en algún lugar del mundo deberías estar aquí. Soy César, con cesarypamela.com. Tú puedes vivir la vida que soñaste. Una vida de libertad. ¡Gracias!